¿Qué es el punto fuerte de estos cursos? Yo creo que el punto fuerte de estos cursos es la flexibilidad. La flexibilidad porque el alumno, a pesar de todas sus circunstancias personales y profesionales, puede escoger los periodos en los cuales va a realizar el curso, hacer las entregas más flexibles, tener la ayuda del tutor. Y sobre todo lo que es importante en estos cursos es el apoyo constante del tutor online. El tutor siempre acompaña, siempre dirige, siempre está ahí para atender al alumno día a día y mes tras mes, porque siguen siendo un poquito largos, pero sí que el alumno nota que el tutor siempre está detrás y siempre le presta el apoyo necesario. Yo creo que desde el punto de vista de tutor son muy importantes este tipo de cursos porque la tutorización es muy dinámica e implica un trabajo constante en el aula virtual, con un seguimiento del alumno, con una participación todos los días en redes sociales, con una dinamización en foros, dinamización en la cafetería. Yo creo que esto no lo hay en todos los cursos online. Quizás es una característica primordial del INTEF, de hacer que el curso salga más allá y que no quede solo dentro del aula, sino que se expanda por otras, digamos, otras zonas que no serían las del curso, como son las redes sociales, que a todos nos encanta estar ahí presentes y dinamizando. Pues a mí uno de los momentos que más me gustan es el inicio del curso. El inicio del curso es el punto ese de descubrir lo que hay, qué vamos a encontrar, cómo va a ser el tutor, cómo van a ser los compañeros. Ese punto de inicio es fundamental, ver cómo se expresan los alumnos, cómo se presentan. Ese es un comienzo muy, muy bonito. Luego después, cuando ya tenemos como la mitad del curso, cuando ya el alumno ya se hizo a la plataforma, ya sabe los ritmos, ya conoce un poco al tutor, esos son, digamos, los momentos dulces, ¿no? Cuando ya más o menos todo va funcionando, hay una sintonía entre los alumnos y el tutor. Y quizás el punto más difícil de llevar es el final. El final del curso, porque a veces no todos consiguen llevarlo al mismo ritmo y entonces, bueno, pues hay que intentar apoyarlos al máximo para que todos consigan el resultado final que es superar el curso. En este tipo de cursos es muy importante formar comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje se pueden formar bien dentro del curso. Hay unos espacios de comunicación, unos canales de comunicación que son muy activos, como son los foros de cada módulo. Hay uno por cada módulo. Y luego hay un espacio, digamos, común, pero de distracciones y de compartir otro tipo de contenidos, que es la cafetería, que siempre da muchísimo juego y establecen unas relaciones muy positivas. Y luego, fuera de lo que es el curso en sí, hay unos espacios muy importantes, que son las redes sociales. Los que normalmente tutorizo yo o coordino es Twitter, el rey de las redes sociales. Y ahí sí que se establecen contactos muy positivos, porque siempre salen temas relacionados con el curso, relacionados con nuevas propuestas, nuevas metodologías. Siempre va habiendo mucha renovación de contenidos y las comunidades de aprendizaje crecen y crecen sin parar de un curso para otro, de una edición para otra.